Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo gente, informaros de que en Playstation Store aparte de la oferta del Die of Play que ya os avisé en un anterior vídeo que ya tenéis disponible tenéis aquí un nuevo juego gratis que ha salido justamente ayer por la noche no os pude avisar porque era ya muy de madrugada y era Roller Champion, este juego yo ya lo dije que iba a salir hace muchos meses juego de Ubisoft totalmente free to play, gratuito tanto para Playstation 4 y Playstation 5 ya lo podéis descargar gente, ocupa 7 GB, salió como digo ayer por la noche, es decir justamente hoy y aquí podéis ver unas cuantas imágenes de este juego que yo ya os comenté que iba a llegar y pues bueno que ya está disponible totalmente gratis ha tardado bastante, se ha estado retrasando pero ya está disponible así que nada gente, descargarlo y nada, a disfrutar, espero que os haya gustado este vídeo por cierto, os aviso que no requiere plus ya que sea un juego free to play no requiere suscripción online y nada, así que no hace falta así que nada gente, no me enrollo más, un saludito y adiós, vibri